y muy bienvenidos a mi canal estamos jugando un poquito más de phantom de chicos y estamos de regreso al canal así que ya es hora de darle fuerte y flojo estuve de vacaciones un tiempito subí un par de vídeos mayoría fueron hay partidas que tenía grabadas hace un tiempito pero ya estoy de regreso estoy grabando estoy y espero que este vídeo lo vean mañana viernes mañana viernes 30 y la razón por la que quiero hacer eso es porque voy a anunciar el ganador del sorteo el 31 o sea el sábado ya está todo el sorteo terminado y todo y el día 1 vamos a empezar el próximo sorteo así que bueno vamos allá vamos a jugar una partidita simplemente para calentar un poquito los motores vamos a jugar el laboratorio que no me acuerdo king of the hill y vamos a jugar un poquito con cualquier arma realmente no importa de hecho no sé ni que tengo puesto ahora mismo o cierto seguimos con la lm con la 5 lm y se está viendo el portal a cambiamos las cambiamos ahora cuando nos moran cuando nos maten cambiamos y quizás juego con una sng dependiendo del mapa veo bastante bastante pequeño o sea no pequeño en el mapa gigante pero que las distancias realmente no son muy largas así que muerto hubiese gustado haberlo matado yo pero no importa si si definitivamente esto sigue jugarlo o con escopeta que es a largo o con scout y para scout yo creo que la mejor que tenemos por aquí vamos con esta se va a echar una una pruebita y vemos qué tal si no pues pruebo con escopeta y ya veremos qué tal hostia puta lo que dije la escopeta aquí si veo muchos enemigos usando escopeta me voy con escopeta yo también porque así pues más o menos puedo manejar somos azul bien somos azul perfecto y bueno chicos lo que voy a hacer es que voy a hacer los roteos que sean una vez al mes no sé o dos quizás dependiendo de cuánto apoyen este último macaco en que granada más falsa decidió atrás mío pero lejos voy a hacerlo o una vez al mes o dos veces al mes ustedes me dejan saber y yo pues ya decidimos de acuerdo pues a lo que me vaya diciendo la gente y tal son buenos me parece haber visto me parece haber visto a alguien pero como que o lo mataron en sorpresa hay una puerta ahí atrás donde si no había nadie habían cuatro enemigos ahí adentro bueno no pasa nada este mapa no lo había jugado o por lo menos no lo recuerdo haberlo jugado pero me gusta qué falso loco lo viste en la cámara yo estaba detrás de la pared pero bueno pero bueno no pasa nada vamos a re vamos a buscar aquí me gusta el mapa me gusta este mapa un montón y para este modo de juego yo creo que es el mejor de hecho para este modo de juego voy a subir aquí porque hay maneras de cambiar pero realmente no hay demasiado sitio para cambiar qué falso loco le di un hecho en la cara y dice que dice que tiene 100 de vida loco y se la pegué en la frente era lo único que se le veía me sale el mar que no le daba nada qué falsísimo qué 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 me mató a un tipo en el piso lol si es que te va dejas de jugar una semana y llegan todos tres al del planeta tierra what the fuck loco estoy la guiando o qué pasa aquí que el tipo ya estaba en el piso ya estaba de camino a la animación de morirse cuando me mató o sea algo anda mal aquí hoy yo creo que tengo un lag de la virgen puede ser oh mira eso loco me voy a poner la escopeta aquí voy a empezar a repartir aquí como si me voy a quedar solísimo dónde está la escopeta que estaba usando esta 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 me voy a quedar solísimo con la escopeta porque es que ya me estoy enfadando esto de estarme matando como si yo fuera un pendejo o como que como que no mira eso loco o sea que el tipo no para de correr ni me mata el tipo ni levantó la pistola y estoy muerto cuánto voy madre mía 6 días madre mía qué desastre escucho gente de mi alrededor y no los veo por supuesto me mató yo no le hice nada de daño aunque me salió el hate market pero bueno no pasa nada vamos allá vamos allá coño 10 minutos todavía todavía tenemos tiempo saca la escopeta a pasear y vamos a darle aquí está saliendo todo el mundo así que recarga recarga no suena nada no suena nada no suena nada nada que me diga que el tipo está allá atrás me viro y está el men recargando la escopeta como si nada como si fuera un compañero más así mira el lag mira el lag que tengo no sé por qué tengo lag no debería tener lag ahora me sale un enemigo ahora me sale un enemigo verdad cuando estoy recargando venga 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 que esto no ha acabado si es que me dieron una asistencia porque lo dejé tocadísimo pero qué asco chicos si me encuentro con un men de espalda cada rato si alguien me puede contar cuántas veces me han matado por la espalda en esta partida si son más de 10 coño lo maté si me preguntan lo maté del miedo realmente mira eso cómo me mata si yo estoy detrás de la pared what no 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 te puedo creer me están matando desde el espacio no sé dónde no sé cómo me están matando pero no si te digo yo ya no ahora sale el men ahora sale el men no claro seguro mata a alguien con la granada es que es un montón de espalderos lo que hay aquí loco esto es increíble un montón de camperos que es un asco porque siempre me salen en la espalda siempre siempre van más de 10 veces que me han matado por la espalda y no sé por qué no sé si es que hay una área que ehhh le acabo de dar un granadazo a alguien yo voy a tirar granadas no no vienes por aquí no vienes por aquí eh eh muerto bien enemigo muerto recarga por la espalda otra vez cómo va a ser cómo va a ser no no si es que no es por la espalda no es por ningún lado no entiendo chicos si por favor me pueden decir si me pueden decir cómo es posible o si es que buena 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 esa esa y el dónde estaba arriba por supuesto que sí es que por supuesto que sí por supuesto que sí por la espalda y si no es por la espalda por arriba que esto chicos díganme por favor si este es el mapa de los camperos para no votarle más nada para no votar nunca más por él loco que hay como 14 en el punto nadie nadie puede disparar madre mía si esto es un asco no sé ni cómo nos estamos perdiendo o sea estamos perdiendo pero tampoco estás no está tan es que yo no entiendo esto de verdad mato uno y en la espalda tengo otro es increíble este es el mapa de los espalderos así le voy a llamar al vídeo no me importa hay uno que nadie tiene culpa de los espalda hombre pero pues arregle los espalda porque si estoy aquí mira eso mira eso tú crees que eso es realista que me haya matado yo estando ya adentro es que esto es una desgracia loco que como se supone que juegue yo aquí esto es una desgracia literalmente como carajo se supone que yo juegue aquí es mi pregunta este es la granada por ahí a ver si es que me van a matar por la espalda si es que ya lo sé estoy tratando de evitarlo pero es que me van a matar por la espalda aquí viene el enemigo lo había escuchado mira eso como pero si le apunté en la cara y el tiro no lo mata le apunté en la cara y el men se quedó como si nada como si nadie le hubiese disparado loco o sea que purito asco eso no cuenta tirar granadas aquí que reboten en la consola coge el punto hay escaleras estas escaleras no me gustan tenemos el punto otra vez nadie por ahí abajo bien vamos a cambiar de posición nos movamos por acá abajo buena buena lo leí muy bien esa la leí muy bien no de arriba era abajo salté y le hice un drop shot ahí epicardo epa de donde de donde sale ese men yo acabo de mirar para allá no hay nadie me viro y aparece un tipo de la nada del espacio que asquito de verdad gracias asistencia por lo menos coño asistencia que cuenta como muerte la cojo lo acepto seguro que si como ganar todavía asistencia de 44 cuando le reventé los aldres aquí no sé qué pasó pero alguien repartió aquí estopa de la grande muérete coño le cogimos el spawn ahí le hicimos el truquito del spawn epa mira eso loco o sea no sé pero está bien porque mientras los mantengamos ocupados allá abajo en el spawn persiguiéndose unos a otros seguimos capturando seguimos siendo el rey de la colina y ganamos y están perdiendo realmente ahora mismo mira 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 ay no no te desconectes por favor empecemos ahora con estas mierdas de desconectarte de desconectarte que a lo loco donde vas donde vas arriba harto harto aquí hay alguien no limpio 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 corre 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 carga esto damos la vuelta cambiamos de posición vamos a subir mira está de espalda se vira y me mata y no le hice nada de daño ¿cómo? coño que no debería tener tanto lag que me estás comentando loco mira eso loco te mueres con la granada ah no la granada no explota nunca 10 años y medio 10 años para explotar la granada 10 años y medio no si es que te digo yo que esto es un asco y para completar no tenemos el punto así que ya explotó mi granada mira eso loco y me como mi propia granada así que esto es asco que asco y este de donde sale hay un lag de la hostia lo que hay aquí madre mía que asco que asco por favor 30 segundos por lo menos vamos a ganar lástima hombre creo yo que vamos a ganar no muere no muere o sea tres tiros una granada le tiro con todo el men está como si nada como todavía si es que te digo yo que esto es un asco loco por favor no sé si llegue positivo no creo esto es un desastre de partida por cierto 25-27 hombre no está tan mal por lo menos pero mire 3-19 pero por favor que es eso loco 3-19 por favor ay mi madre bueno chicos espero que les haya gustado la partida de hoy dicen que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós y